Muy buenos días a esta rueda de prensa de este ciclo de lectura, el último de este año que vamos a tener, el cual se titula Guerreros y Misionarios, en donde se van a estar hablando de destacados personajes de nuestra historia, de todos ellos del noreste, como lo son Luis Eduardo Javi de la Cueva, de Gonzalitos, Bernardo Reyes, Amadero, Gonzalo Carreras, etc., entre varios de ellos. Este ciclo va a comenzar ya el próximo 19 de septiembre, se va a extender hasta el 5 de diciembre de este año, y pues recordándoles que este ciclo de lectura son los días sábados, está abierto para todo tipo de público, no es solamente para expertos, de investigadores, de doctores, está abierto para todo el público, y pues bueno, siempre ha sido muy exitoso, gracias al apoyo de todos ustedes de la difusión, así que esperamos tener una muy buena respuesta a este último ciclo de lectura. Bueno, pues tenemos el gusto en sí de contar con la participación de, son 10 participantes de la historia, historiadores, dos escritores, y todos ellos se han unido a nuestro programa en el cual pretendemos difundir la historia y la cultura nacional. Estos personajes que se están abordando son de noreste, pero que han tenido una gran aportación a la historia nacional, aportación con ideas, con escritos, de diferentes maneras que han beneficiado en la sociedad. Nos acompañan como apoyo para la exposición de estos temas, catedráticos, investigadores, investigadores, escritores, todos ellos destacados, que han sido, nos han aportado literatura, investigaciones, las cuales también se pueden consultar en las bibliotecas. Nuestra biblioteca pretende también hacerle llegar a la comunidad una historia cronológica, que de alguna manera, la exposición de estos temas están abordados de manera cronológica. El libro de lectura funciona con un programa bibliográfico, el cual se les va mencionando en cada una de las sesiones, esas sesiones que son todos los sábados, de 12 a las 2 de la tarde, y se les programa una lectura, la cual el público puede leer, tanto en la biblioteca como de manera digital, nosotros les hacemos llegar a esas lecturas, y el día de la sesión, el historiador invitado puede contestar las preguntas o las dudas de esos lecturas que hayan hecho en el público. Entonces, es una gran oportunidad también de convivir la gente con los historiadores, y de saber más sobre libros y sobre bibliografía, de plantear uno de estos temas. Gracias. 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 Gracias.